Cuarentena cede Sigue toscana Viejos tiempos en aquel spot We always act like we didn't give a fuck Siempre soñando con llegar al top De vez en cuando running from the cops Me junté con puro lunático Por eso escupo, puro clásico Nunca práctico, siempre estádico Me hice amigo de los monstruos del ático Aprendí sus mañas, que a nadie se extraña Vienen y te engañan, tiro pura hazaña Ojos rojos, muy desvelado En contra del tiempo, el disco no se ha terminado Negocios sucios, blancos y negros Si tengo triunfos, ya ni los celebro Hay mucha carga en el cerebro Pero sigo fuerte y yo nunca me quiebro Sí, yo lo sé, yo lo sé Que nada de esto es normal No es normal bro, no es normal na' Lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Camino en la oscuridad Hay camino, hay camino Diles usted He aprendido a mantenerme de pie A pesar de todos los problemas Fue difícil la vida en la que me crié Solo quiero cambiar ese tema Estoy demente, soy impaciente Poco consciente, sobresaliente A nada iriente, siempre sonriente Inteligente y amable con la gente No me comparo con nadie en de la cuadra He aprendido a vivir diferente Solo dejo que la maldad salga Con mi rutina, todo es diferente 24-7, se piensa en ganar Uno se cansa de estar abajo Tarde o temprano, lo voy a lograr De trabajar, yo no me canso Sé Desde el principio lo sabía Que nada de esto es normal Yo no soy normal, no lo soy Lo sé Camino en la oscuridad Las metas están trazadas Pero queda un largo viaje El camino no es sencillo Saca el pecho y el coraje Lágrimas, sudor, temor Manda todo pa'l drenaje Pensamientos que no sirven Te hacen ver gris el paisaje La mirada está bien puesta Voy por todas las canicas No me importa lo que hablen Está bien si me criticas Esto sale desde el Cora Vale pocos ahí te irritas Pero no aguantaba más Yo ya el micro en esta cita Reviviendo aquel romance Entre la pluma y el cuaderno Demostrándote a ti mismo Que si existe amor eterno Pases, palabras y frases Me rescatan del infierno Una dosis de hip hop Vuelve el infierno en invierno Regresando, demostrando Que aquí no pesan los años Cascos y los del Caribe Siguen subiendo peldaños Que recumben las bocinas Me hago cargo de los daños Desde Tachuelos récords Vamos reventando cráneos Lo sé Los del Caribe perro Que nada de esto es normal Tachuelos récords Lo sé Chucubacias produciendo Camino en la oscuridad DJ Toscano Cancún y Oaxaca Demencia lirical Zoru Los cascos Dímelo Susge Desde el Caribe